Era una de las tantas obras prometidas que no llegó a tiempo para este Mundial de Brasil. Ayer, en plena hora punta de la tarde, un viaducto se vino abajo en Belo Horizonte y desató la tragedia. La gigantesca estructura de hormigón cayó sobre un autobús y aplastó varios vehículos. Dos personas han muerto y hay más de 20 heridos. Cae a plomo. Es un viaducto en construcción que se desploma sobre una carretera. Entre la nube de polvo y gritos de pánico... ...sale los pasajeros heridos del autobús atrapado. Otros dos camiones quedan aplastados y un cuarto vehículo también queda bajo los escombros. Hora punta, tráfico denso y una construcción que a la vista está demasiado forzada de... ...cae a plomo. Es un viaducto en construcción que se derrumba sobre una carretera. Entre la nube de polvo y gritos de pánico... ...sale los pasajeros heridos del autobús atrapado. Un autobús que queda así, con la parte delantera completamente destrozada. Otros dos camiones quedan aplastados y un cuarto vehículo también queda bajo los escombros. Hora punta, tráfico denso y una construcción que a la vista está demasiado forzada... ...deja dos muertos y más de una veintena de heridos. Era una de las tantas obras prometidas para el Mundial. En la ciudad en la que el próximo martes se jugará una de las semifinales. Muchas horas de labores de rescate para sacar los cuerpos y también los vehículos. Un Brasil que llora a demasiadas víctimas. Son brasileños en el lugar del derrumbe, alzando la voz en contra de un Mundial que le ha salido muy caro en todos los sentidos. Son ya 11 los fallecidos que deja la contrarreloj por intentar llegar con todas las obras prometidas a tiempo.